¿Cuándo íbamos a poder empezar? Por suerte, sí, con muchas expectativas de cuándo íbamos a poder empezar. Pero bueno, hoy se dio justo al límite de estas nuevas disposiciones. Por suerte ya cuando habíamos pensado el evento, lo habíamos pensado que sea por medio de las instituciones que ya estaban trabajando, o sea, no en el gimnasio municipal como hacemos siempre. Entonces lo hicimos con el protocolo por cantidad de chicos que estaban admitidos en cada una de las instituciones. Y como grupos estancos. Entonces cada grupo viene, compite, se hace una desinfección, sale y vuelve otro y así sucesivamente. Sin público, usamos las redes sociales y demás para transmitirlo. Así que bueno, eso nos facilitó que justo saliera esta nueva disposición que empezaba a partir de ahora. Y bueno, por suerte y gracias a la Municipalidad de Trevo que también nos admitió poder hacer el evento. Y tenemos la ilusión de poder hacer un mes más lo que sería el nacional de clubes para dos niveles más bajos, con nivel C y nivel D, que es a nivel nacional, pero se va a hacer por región, así que nos va a tocar en la zona de la Patagonia, nosotros. Y sería en un mes más. Y después en agosto sería un evento un poquito más grande, que es un nacional que vamos a hacer en Comodoro. Con ahí sí, con todos los niveles más importantes a nivel nacional y demás. Pero bueno, la verdad que pensar en mayo ya parece que es una locura y en agosto ya no sé qué va a pasar. Ojalá que podamos. Sí, para nosotros fue bastante complicado el tema de esto de un parate bastante importante. Nosotros en Comodoro, más allá de que somos la única institución que realiza la actividad, tuvimos más de un año y medio parado. No contábamos con los aparatos fijos, entonces se tuvieron que armar y desarmar. Así que nada, hacía una semana y media que empezamos a prepararnos con las nenas. Nosotros al no contar con tanto los aparatos armados, tuvimos que mantener el mismo nivel porque nos habíamos proyectado para subir. Así que bueno, tuvimos que mantenerlo. Lo que sí somos fuertes en tambling, que es la disciplina que nosotros en Comodoro se desarrolla con mayor frecuencia. Pero nada, nosotros nos vamos más que contentos. Ayer tuvimos una jornada bastante interesante. Las chicas pudieron probarse con chicas de acá de la ciudad. Así que contentos, porque los resultados fueron más que buenos.